¿Qué es el equipo de la Copa Argentina? ¿Cómo crees que se va a dar el partido con Boca? Ya le pudiste convertir por el torneo primera Sí, bueno, va a ser un partido dinámico Donde ellos tienen grandes jugadores Pero nosotros, la verdad Estamos teniendo un buen funcionamiento de equipo Y va a ser un partido donde Obviamente Vamos a tener que aprovechar cada oportunidad Porque el juego se va a tener un gran jerarquía La última, ¿Qué crees que cambió desde la llegada De Holland, que están teniendo resultados Tanto en el torneo primera como acá en la Copa Argentina? No, creo que al principio Por ahí Atacarse, ataca igual Todo el tiempo, somos muy dinámicos Pero por ahí mantenemos un poco más el orden Y la diferencia es que Ahora la estamos metiendo Cosa que antes, la verdad, nos estaba costando